Para saber en dónde se ubicarán las mesas de votación de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México a realizarse del 25 al 28 de octubre, los ciudadanos pueden consultar el portal México Decide, donde se encuentran este y otros datos. Los capitalinos que decidan participar pueden visitar el apartado Urnas de Consulta en la dirección donde se despliega una lista de los municipios donde se realizará esta actividad. Para la consulta ciudadana propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, serán instaladas 1,073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana. Las mesas estarán abiertas de 8 a 18 horas y para participar, los mexicanos interesados sólo deberán presentar su credencial de elector. En el sitio web se muestran textos, videos e infografías para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada en esta consulta. También se muestra una boleta como la que encontrarán el día de la consulta, en la que se pregunta, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea la mejor para el país? Las opciones que podrán elegir los participantes son reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar la actual terminal aérea. Para mayor información, se puede consultar la página México Decide, así como redes sociales, Twitter y Facebook, arroba México, guión bajo decide. Notimex